Bienvenidos sean todos al tutorial definitivo del Uncover Jailbreak para iOS 13.5 Yo soy Carlos Vallejo del canal de Carlos Tech y vamos a comenzar con el tutorial Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar iCloud En caso de que no lo tengan estará en la descripción del video Aquí vamos a iniciar con nuestro Apple ID El Apple ID debe ser el mismo que nosotros tenemos vinculado en nuestra cuenta de iCloud de nuestro dispositivo Una vez hecho esto pues ya tenemos el primer paso listo Tener ejecutado iCloud con la cuenta El siguiente paso es ejecutar el programa de al store o al server Esto lo hacemos para poder instalar el IPA de Uncover De igual manera si ustedes no tienen el programa instalado en su computadora Se los dejo en la descripción del video Cuando aparezca este diamante de acá Le damos al diamante Le damos install al store Y seleccionamos nuestro dispositivo conectado Aquí vamos a colocar nuestro Apple ID Y nuestra contraseña Y ya una vez con esto esperamos a que la aplicación se instale en nuestro dispositivo Bueno chicos a continuación lo que tenemos que hacer es irnos hasta la configuración Para poder abrir al store Aquí en la configuración vamos a ir hasta el apartado de General De General y nos vamos hasta los perfiles O dispositivos Aquí luego seleccionamos nuestro Apple ID Le damos en confiar Confiar y listo Con esto vamos a poder ahora abrir la aplicación Entonces es importante que ejecuten la aplicación de al store Y bueno aquí naveguen un poquito si lo desean Pero pues gracias a esta aplicación es que vamos a poder Instalar lo que viene siendo Uncover Recuerden que es importante tener el dispositivo conectado a la computadora Y con el programa de al store Iniciado Aquí en este apartado vamos a iniciar sesión con nuestro Apple ID Le damos donde dice Seed in with Apple ID Recuerden que tiene que ser el mismo Apple ID Que el que tenemos en iCloud Y el que hemos utilizado pues Aquí colocamos el Apple ID Luego colocamos la contraseña Y luego vamos a iniciar sesión Esto lo hacemos para poder sincronizar la cuenta Con la aplicación Y listo chicos Ahora lo que tenemos que hacer es descargar el IPA de Uncover De hecho eso lo hacemos desde el dispositivo Nosotros podemos abrir Safari Y aquí en Safari podemos irnos hasta la página de Uncover El problema es que la página ahorita está muy saturada Está muy colapsada Y por ende pues vamos a tener dificultades Claro que ya después de que esté menos congestionada Vamos a poder descargar el IPA desde acá Yo en la descripción del video les voy a dejar el GitHub oficial de Uncover Para que desde acá ustedes bajen Y le den a donde dice Assets Y luego aquí descarguen el IPA de Uncover Ok, le dan a descargar Y van a tener también otros links alternativos Para que descarguen este IPA Aquí simplemente esperamos Bueno, una vez descargada la aplicación La ejecutamos Le damos al botón de compartir Y aquí vamos a seleccionar la opción que dice Copiar a Alt Store Ok, es importante que a partir de este punto Sigamos manteniendo el dispositivo conectado a la computadora Con Alt Store ejecutado Ok, de esta manera se importa sin problema Y ya vamos a tener la aplicación instalada en nuestro dispositivo Ya la vamos a poder ejecutar Y ya vamos a poder hacer el jailbreak Y aquí dentro de Uncover vamos a ver Digamos las novedades Los cambios que trae Como por ejemplo el patrocinio Que es algo bastante interesante A continuación vamos a proceder Haciendo el jailbreak Es importante recordar que este jailbreak Es compatible incluso hasta con los últimos dispositivos En iOS 13.5 Bueno chicos, aquí simplemente Vamos a darle el botón que dice jailbreak Esperamos Aquí nos abre este apartado No se va a bajarlo Y el jailbreak se completó Se va a reiniciar Vamos de nuevo Haciendo el agua No se va a bajarlo No se va a bajarlo Y el jailbreak se acorde Al final de suelen Y el jueg Y el jueg Se va a bajarlo Y el jueg Y el jueg Y el jueg Y el jueg y listo y ahí pudimos ver a Zidia y una vez reiniciado y después de haber hecho el resprint aquí ya vamos a tener el jailbreak hecho una de las cosas que me llamó la atención de esta versión es esto que podemos interactuar con el patrocinio con la funda de Fonrable pero bueno, aquí lo que nos importa es la aplicación de Zidia ahí abre Zidia sin ningún problema aquí van a cargar las fuentes y listo